muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy Ambishusign y nos encontramos con la parte número 3 de la guía para principiantes de bless unleashed la verdad que quiero agradecerles mucho a todas aquellas personas que han dejado sus buenas impresiones en relación a todo lo que se está haciendo con el juego ya sea esta guía ya sean los directos o ya sea también la serie aparte de los mejores momentos de los directos de bless unleashed la verdad que me sorprende muchísimo la buena acogida que está teniendo sobre todo las guías y el acompañamiento que están haciendo muchos de ustedes en los directos también así que les quiero agradecer muchísimo y voy a dejar acá al costadito mío un link con la lista de reproducción a el primero y el segundo vídeo de esta guía por si no lo han visto en esta guía vamos a tratar cuestiones relacionadas a las habilidades y las bendiciones y principalmente relacionado al tema de cómo distribuir las skill points y ese tipo de cosas porque he visto que hay muchas dudas en relación a eso vamos a hablar un poquito de las monturas cómo cambiar el aspecto de nuestro equipo mucha gente me ha preguntado por eso y por último algo que es un tema muy recurrente y que muchos de ustedes están con demasiadas dudas al respecto y que tienen que ver con el mercado del juego si qué cosas se pueden vender qué cosas no se pueden vender muchos de ustedes tienen dudas al respecto de eso en plan esto no lo puedo vender porque no se sabe muy bien por qué bien vamos a empezar con todos estos temas y como siempre te digo si tenés alguna pregunta alguna recomendación o algo que quieras hacerme relacionado a estas guías o a otra parte del contenido si querés que yo ponga las preguntas que ustedes me dejan que aparezca en el vídeo digo para que se muestren ustedes los usuarios que están preguntando y todo eso también me lo puedes dejar en la caja de comentarios y darme ideas de cosas que quisiera saber del juego y que tal vez tienes dudas o lo que sea para siguientes vídeos como siempre en la caja de comentarios ahí me puedes dejar absolutamente todo yo trato de contestar y leerlos a todos así que ya saben ahí abajo cajita de comentarios y me dejan todo lo que ustedes quieran y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí bueno bien vamos a empezar fuerte si es el último tema que mencioné y va a hablar pero voy a empezar por este principalmente porque siento que hay muchísimas dudas al respecto y mucha gente tiene como que no no sabe digamos por qué se producen ciertas cosas en el mercado del juego si esto que voy a explicar a continuación si ustedes entienden que hay algún error en lo que estoy diciendo me gustaría que también me lo dejaran en comentarios puesto que no hay información de este tema ni siquiera en la propia web del juego si en la web del juego se explica en inglés por supuesto cómo funciona el mercado pero no da demasiadas definiciones de ciertas cosas digamos qué cosas se pueden vender y que no no lo define lo que voy a hacer a continuación es experiencia propia y experiencia personal y tratar de entender cómo funciona el mercado para explicárselos a ustedes si consideran que esta información no es como yo se las estoy contando por favor déjenme en los comentarios y perdón por ser insistente pero bueno esto no es una verdad absoluta porque no hay información del tema ok no hay ni siquiera en inglés yo no he encontrado si entonces cuando nosotros venimos a comprar al mercado por ejemplo un arma en mi caso un arco si ustedes fíjense lo siguiente el mercado de alguna de algún modo nos da qué tipos de en mi caso arcos se están vendiendo qué tipos de arcos se pueden vender ok en este caso ustedes se fijan lo que tenemos empezamos con arcos de tier de si y son comunes no hay arcos de momento de tier y si sólo de tier de ella no se podrían vender porque porque no me aparece acá es decir la categoría de suponiendo que sea el estándar este que estoy seleccionando ahora el arco estándar debería aparecer la categoría acá si se pudiera vender si eso es lo que yo entiendo por cómo funciona el mercado y ustedes me dirán pero cómo puede ser bueno fíjense que aquí sombreados como más oscuritos aparecen otros arcos que están listados pero no hay nadie que los esté vendiendo entonces ustedes se preguntarán para qué lo están listando si no hay nadie que lo venda es decir para qué quiero yo ver que está este modelo de arco si nadie lo está vendiendo bueno según lo que yo interpreto si es es que estos todos estos que están publicados ahora son los tipos de arco o de cualquier otra armas y o de cualquier otro equipo que el mercado te permite vender es decir vamos a poder vender el forest keeper strong bow ese lo vamos a poder vender vamos a poder vender el sentry's bow y sus distintas variantes y con distintos tipos de efectos secundarios si viene con rango crítico va a variar lo que nosotros vendamos va a variar como nos dice acá entre un más 5,8 por ciento a un más 11,6 por ciento y ahí vamos a tener todos los tipos de precios de este tipo de arco que podemos comprar y en base a eso va a ser el valor que tenga obviamente el que tenga mayor porcentaje de rango crítico de daño crítico va a ser el más caro si podemos también comprar el sentry's bow podemos comprar un ancient sentry's bow que nos da como mayor capacidad de crítico y en este caso tier b y rareza raro en este caso es poco común y podemos comprar un centurion bow podemos comprar un hertz stalker bow es decir estas son las categorías de arcos que nosotros nos vamos a encontrar en el mercado y por ende estas categorías son las que podemos vender siempre y cuando nosotros tengamos este modelo o cualquiera de estos modelos de arco si por ejemplo el stardust raw ok si nosotros lo tenemos lo vamos a poder vender en este caso tierra y rareza raro si pero qué pasa ahora mismo están listados en el mercado porque el mercado es permite vender estos modelos pero no hay nadie que los esté vendiendo entonces me parece que el mercado lo que nos dice lo siguiente bueno vos querés vender equipo perfecto acá nosotros te listamos cuáles son los modelos del equipo que vos quieras vender que se pueden vender en el mercado si estos en particular son ok y si nosotros tenemos alguno de esos alguno de esos modelos lo vamos a poder vender de lo contrario no porque fíjense que por poner un ejemplo y me sé que es reiterativo acá no tenemos ningún ningún arco si pongo ejemplo el arco porque soy ranger pero digamos esto se aplicaría todo de tier e directamente no hay lo cual a mí me da para pensar de que yo no puedo vender nada de tier e al menos arco de tier e yo no puedo venderlo en el mercado directamente no puedo y tendría que ser tier de y además no cualquiera tendrían que ser cualquiera de estos dos si el estándar o el strong bow of precision cualquiera de estos dos y pero no me no puedo vender otro que no sea ese ok de alguna forma también lo que hace el mercado es decirte mira en el juego hay demanda de estos ítems en particular de esto de todo esto hay demanda con lo cual de todo esto puedes vender de lo que no haya demanda el mercado no te deja esto es lo que yo entiendo por cómo funciona el mercado y espero que les sirva y que prueben de hacer cosas de vender cosas buscando en qué elementos y qué ítems están listados en el mercado a ver si así les funciona y me lo dejan en los comentarios por supuesto pero así es como yo entiendo que funciona el mercado y porque a veces algunos me preguntan qué cosas se pueden vender y qué cosas no bueno es por esto básicamente así lo entiendo insisto si estoy equivocado me lo dejan en los comentarios pero es un poquito como para tratar de aclarar algunas cosas si les funciona buenísimo y si no seguiremos investigando bien pasando al siguiente tema que tiene que ver con las las habilidades y las bendiciones y mucha gente me ha preguntado por esto me han dicho pero tengo que esperar a ponerme las habilidades para una bendición determinada porque no estoy seguro si los puntos de bendición son limitados y tal y cual bueno vamos a explicar lo siguiente vénganse a chequear si a chequear todas las bendiciones disponibles mielas todas y fíjense una por una a ver qué cosas les da qué ventajas les da cada bendición porque por más que la tengan bloqueada si ustedes presionan select ustedes pueden meterse a la bendición y ver la información de la misma y los movimientos de cada cosa con sus respectivas mejoras ok entonces esto tiene un poco que ver también con la build que ustedes quieran armarse siendo el personaje que sean las bendiciones lo que tienen es que nos van a brindar set de movimientos diferentes y diversos nosotros si nos gusta por ejemplo una habilidad en particular de algunas de las bendiciones es muy probable que en la siguiente bendición que desbloquemos esa habilidad no esté pero esté dentro de dos bendiciones más tarde por poner un ejemplo sí pero no es que nosotros vamos a poder armarnos el set de movimiento a placer o sea de hecho ya están de alguna forma predeterminados como para que nosotros tengamos que escoger qué set de movimientos nos interesa más en relación a cómo jugamos al tipo de personaje que estamos armando no significa que la última bendición que nos den sean con la que nos vamos a quedar porque probablemente a nosotros nos puede interesar por ejemplo en mi caso la última bendición que yo tengo acá es la centurion's command bueno es la última que me van a dar y a priori pero tal vez a mí me interesaría más por poner un ejemplo la bendición night wind por poner un ejemplo así de la nada sí y tal vez centurion command tiene un set de movimientos que no está tan mal pero a mí me gusta más la de night wind porque tiene la marca que me permite de alguna forma debilitar a mis a mis oponentes el party shot me parece como un buen muy buen movimiento y el smoke bomb me parece genial porque me da como dice acá la posibilidad de lanzar una bomba así que hace como daño de área y crea una nube de humo muy grande que afecta a los enemigos y reduce su velocidad de movimiento menos 25 por ciento me vendría muy bien si estoy jugando en party porque por ejemplo no solamente sería un personaje de daño a distancia sino que también tendría ciertas habilidades que me permitirían ser un poquito más estratégico en el combate y dependiendo con la parte que yo esté jugando y cómo se conforme esa parte esto me da como un juego bastante interesante entre el causar daño entre también de bufar a mi enemigo con la marca así como para que haga un 25 por ciento menos de daño y con todas las mejoras que yo puedo hacerle a esa marca además y a su vez bueno la posibilidad de hacer daño muy orientado a escape en este caso sería por lanzo una bomba de humo puedo lanzar esta habilidad que me da la posibilidad de hacer daño y a la vez alejarme del enemigo al cual estoy tirando y a su vez tengo la posibilidad de debilitarlo entonces digamos bueno es un set de movimientos que me encanta entonces bueno lo puedo utilizar las quiero completar a full es muy válido eso por otra parte lo que hay que tener en cuenta también es cuáles son las habilidades pasivas que nos va a dar esa bendición una vez que completemos todas las skills cuando las tengamos a tope todas absolutamente todas las skills fíjense que hay abajo del logo tenemos la habilidad pasiva que nos desbloquea en este caso sería un más 5 por ciento de daño en pvp es decir en jugador versus jugador player versus versus player entonces acá tengo otro otra dicotomía digo bueno está bien en algún momento voy a jugar pvp probablemente sí pero me gusta hacerlo o sea lo voy a hacer porque me guste o porque no me queda otra en un momento me engancharon y bueno y peleo ya está y tal vez esa habilidad pasiva no les sea de mucha utilidad a ustedes pero les gusta mucho el set de movimientos de esta bendición entonces ahí es donde ustedes tienen que ver qué deciden porque por ejemplo en el caso de crescent moon nos dice que nos reduce el tiempo de carga de tempest shot tempest boli y tandaring arrows un 5% y ustedes si se fijan bueno aquí tengo el ataque tempest boli pero acá no lo tengo acá el que tengo es tandaring arrows ok y acá tengo otra vez tandaring arrows ok y acá tengo tempest boli entonces tal vez si me vendría bien en este caso tener la bendición a tope porque me interesa mucho si me interesa bastante la habilidad pasiva que me da que me reduce un 5% el tiempo de recarga de esas habilidades en particular que probablemente estén dentro de alguna de las bendiciones que voy a usar que me interesa entonces lo que hay que analizar acá es no si me guardo todos los puntos para una sola bendición no ustedes ustedes piensen en qué bendición les gusta más que ese de habilidades de esa bendición les gusta más y después fíjense en todas las bendiciones cuál es la habilidad pasiva que desbloquean porque a la larga esas habilidades pasivas a ustedes también les van a dar una ventaja ok por ejemplo en gift of valor y que uno la mejora a tope es la primera que te dan te da un máximo de 300 de vida de 300 puntitos de vida por tenerla mejorada a tope es bastante sencilla mejorarla porque no tenemos tanto tantas habilidades y se mejora relativamente rápido mark of the wolf por ejemplo en este caso reduce tempest shot tempest boli y tandaring arrows perdón el cooldown tres segundos es mucho tiempo tres segundos menos de cooldown para esas habilidades y a eso hay que sumarle de esos tres segundos hay que sumarle que esta bendición para esas mismas habilidades nos hace de crecer el tiempo de carga un 5% entiende está por ejemplo bueno la de pvp esta es nos da penetración de defensa un 3% más puede ser de mucha utilidad y esto nos aumenta el daño de tempest shoot tempest boli y tandaring arrows un 10% entonces ustedes piensen lo siguiente si combinamos esta bendición que nos aumenta el daño de esas habilidades que yo les dije recién más esta que nos baja el tiempo en que se recuperan las habilidades un 5% más esta que esas habilidades se recuperan tres segundos más rápido nosotros lo que vamos a tener es un personaje que con esas habilidades va a ser muy poderoso porque nosotros estamos trabajando nuestra will en relación a ese tipo de habilidades que vamos a usar y no siempre dependiendo del equipo en el que juguemos dependiendo si estamos en solitario y o dependiendo no sé si vamos en party pero no necesariamente con amigos sino que estamos jugando con otra gente del juego nosotros está bueno que tengamos versatilidad de switchear entre distintas bendiciones que nos provean de distintos movimientos que nos sean útiles en distintas circunstancias porque si ustedes se fijan una sola bendición es útil para determinadas circunstancias pero no para todas entonces en este caso yo lo que recomiendo es eso que analicen bien cómo van a jugar en un primer momento y piensen no solamente en el set de movimientos que va a tener ya busquen los set de movimientos que más se adecúen a su forma de jugar también piensen en qué habilidades pasivas les va a dar esa bendición porque por ejemplo yo no uso ahora mismo el gift of valor y no lo estoy usando ahora mismo pero la secundaria que me da es de que tengo 300 más de vida que para un personaje como el mío que es bastante frágil esos 300 puntos más de vida gratis digamos por así decirlo vienen súper bien ok y no me gasté una cantidad ingente de puntos de habilidad en este caso por ejemplo esta bendición a mí no me gusta tanto el set de movimientos que tiene de hecho no me gusta prácticamente nada pero me gustaría completar la tope por la pasiva que me da y que me reduce tres segundos de esas tres habilidades que marca ahí entonces no sé si les sea de ayuda esto pero esto es lo que yo recomiendo al menos para manejarse la forma en la que yo recomiendo que se manejen en términos a las bendiciones y a las habilidades de las mismas ok bien vamos al siguiente tema cómo cambio de apariencia mi equipo y cómo cambio de color todos los elementos de equipo en cuanto a vestimenta que nosotros vayamos encontrando en el juego siempre y cuando nosotros nos lo equipemos y aunque sea dos segundos que nos equipemos vamos a tener la posibilidad de desbloquear el modelo para después ponérselo a otro tipo de ropa por ejemplo tenemos un tipo de túnica o lo que sea si o de pantalones o lo que sea que nos gustaron mucho en términos de estadísticas y de habilidades secundarias que nos da o de buffos que nos dé o lo que sea pero claro no nos gusta la estética que tiene no nos gusta absolutamente nada bueno de toda la ropa que nosotros hayamos usado en el juego si nosotros nos la equipamos aunque sea un momento vamos a desbloquear el estilo de ropa así entonces una vez que nosotros tengamos una determinada cantidad de estilos nos tenemos que venir al outfit designer así que lo vamos a poder encontrar por el loguito de ese sombrerito que se ve así que están todas las ciudades entonces si nosotros hablamos con en este caso esta señorita nos da para elegir de lo de todo lo que nosotros tenemos de todo el equipo que nosotros tenemos ahora mismo nos dice bueno qué es lo que querés cambiar o sea qué diseño te gustaría cambiar entonces por ejemplo si nosotros decimos el casco y ustedes se fijan el casco en realidad es este el que yo tengo equipado pero yo lo cambié por la esta máscara que me gustaba mucho más esta máscara en realidad cuando la conseguí tenía muy malas estadísticas y lo que sea por eso no me la puse pero este casco me daba estadísticas que a mí me interesaban entonces pero no me gusta nada entonces lo que hice fue no bueno yo la cambió por la máscara esta que me gusta muchísimo más entonces acá me da la posibilidad de hacerlo y obviamente van a tener acá todos los los diseños que ustedes hayan desbloqueado los van a tener por aquí y van a poder elegir el que quieran en este caso te cobra mil de oro para cambiar el diseño y qué pasa si nosotros perfecto cambiamos el estilo pero no nos gustan los colores queremos personalizar un poquito más en ese caso tenemos que venir con el dye artisan que es básicamente quien nos va a pintar la ropa digamos que sería como una especie de venirse a la tintorería si algo así entonces acá me dice bueno pero qué es lo que querés pintar querés pintar el la parte de cuero si que hay la marca y ven que como titila y si quieres pintar el cuero querés pintar la tela o querés pintar la parte de metales para tener las tinturas tenemos varias formas podemos venirnos a hablar con este señor con el dye mixer que tiene unas cuantas acá para vendernos cómo conseguir más de 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 más pinturas bueno esto se puede conseguir haciendo misiones los dropean algunos bichitos del mundo no no sólo voces sino animalitos pueden dropear de dropear es un drop un poquito raro pero por ejemplo los hipopótamos de la zona de navarra dropean cada tanto en tinturas también las podemos conseguir algunas tinturas raras cumpliendo misiones y teniendo buena reputación con determinadas facciones nos la pueden dar el juego como recompensa las podemos conseguir simplemente por ir jugando y obtener recompensas diarias y también ustedes las pueden craftear con los elementos necesarios bien último temita de esta guía vamos a hablar del tema de las monturas y que mucha gente me preguntó por monturas como las consigo en fin lo que tienen que buscar es en la mayoría de todas las ciudades principales para tener a este señor si que tiene como el loguito del del caballo en este caso en karsakor está como en las afueras y de karsakor es como por la salida creo que sería oeste al ladito de la hoguera y en el mercader de monturas ustedes pueden venir interactuar con el señor y les va a mostrar cuáles son las monturas y que tiene a disposición en venta ustedes pueden obtener más monturas simplemente completando misiones de historia va a llegar un punto que alguna recompensa van a van a obtener y esa recompensa puede ser una montura ok de dropeo dropeo de algunos jefes de mundo o de encontrar este premio en algunos cofres de tesoro y también lo pueden conseguir cazando a esas monturas es decir aquí tenemos algunas para comprar lo que vamos a comprar acá por ejemplo si yo compro a la cabra ahora la cabra no voy a comprar al jabalí blanco y por ejemplo lo compro compró uno me dice que sí perfecto entonces ven que me pone carta de cabalí blanco la que yo ya la conseguí entonces me tengo que ir a lo a la mochila me voy a los consumibles sí y aquí en los consumibles en las misceláneos card voy a tener a mi montura entonces lo que tengo que hacer es consumir la carta así usarla entonces una vez que la utilizo me pone nueva montura añadida al establo entonces yo cuando vengo aquí al al establo aquí en la parte baja del menú si se fijan voy a tener ahora tengo el caballo el lobo y el jabalí yo las puedo cazar utilizando estas trampas por ejemplo trampa para especies raras sí entonces nos dice si una especie rara de monstruo es atrapada por esta trampa puede ser domesticado de forma inmediata si cae otro monstruo que no sea una especie rara dentro de la trampa así y me inmediatamente o sea no va a ser domesticado y la trampa va a desaparecer y nos dice este ítem sólo puede ser utilizado por los hiring state workers ok esto es una quest que hay que lograr para poder tener como nuestro nuestra propia granja de animalitos que trabajen para nosotros vamos a decirlo sea todas si todavía no la tienen entonces no lo van a poder utilizar pero después nosotros lo que podemos hacer es utilizar estos silbatos para llamar determinados animales si en una zona x los cuales van a ser identificados para ser capturados durante un lapso de 30 minutos y aumenta considerablemente la chance de que se puedan capturar y utilizarlos para ser domesticados o como monturas bien espero que les haya gustado esta tercera parte de la guía espero que les haya sido de utilidad insisto si hay alguna cosa que tal vez me haya confundido si ustedes consideren que no es así por supuesto estoy abierto a cualquier tipo de comentarios me lo pueden dejar en la caja de comentarios diciéndome mira esto en realidad es así 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 y haremos la corrección pertinente en el próximo vídeo en el caso que el que realmente haya algo que no sea como lo explicado aquí sé que hay mucha gente que le está metiendo muchísimo al juego que ha jugado bastante pero también sigue teniendo muchas dudas entonces bueno espero que todo esto de alguna forma pueda aclarar la situación esto es una guía para para quienes obviamente están iniciando el juego y tienen esas dudas pero también en esto estamos aprendiendo todos así que sin más estaremos viendo con mucho más contenido aquí en ambisouls recuerden que hacemos directo de bless unleash de jueves a sábado a las 20 horas de argentina si les interesa jugar conmigo los espero por supuesto y si les interesa pueden unirse a la guild que tenemos nuevo londo se las dejo ahí para que ustedes puedan chequearla me buscan y yo los agrego a la guild y jugamos juntos particularmente juego siempre en directo después me conecto como para hacer cositas fuera de cámara entonces así les parece divertido se suman y si no estás suscrito al canal por favor te pido que te suscribas porque eso me ayuda mucho déjame en comentarios las dudas las preguntas que tengas y dame un buen like si el vídeo te gustó y un dislike si el vídeo no te gustó nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí nos vemos chau